Es alucinante amigos, yo esto lo desconocía. Hacienda puede multar con 100.000 euros a los propietarios que venden su vivienda demasiado baratas. Vender una vivienda por debajo de su valor de mercado está perseguido por la hacienda. Dependiendo del precio, las multas pueden llegar hasta los 100.000 euros. Hacienda afirma que esto es para evitar la especulación que mucha gente hace con su inmueble, porque ya que quieren vendérselo a algún familiar o algún conocido, lo hacen a bajo coste para evitar así el impuesto de donaciones. Y claro, Hacienda ha visto ahí que hay un filón y han dicho esto no se puede permitir. Entonces vamos a poner ahí un impuestazo. ¿Cuál es ese impuestazo? Ahora mismo veremos las tablas que han dado en el artículo para poder desglosarlo un poquito mejor. Aquí podemos ver los porcentajes que da la Hacienda. Aquí nos comenta que si el precio de venta es menor al 10% del valor de mercado, se trata de una infracción leve y la multa oscila entre los 1.000 y los 10.000 euros. Si el precio de venta es menor al 5% del valor de mercado, la infracción es grave y las multas oscilan entre los 20.000 y los 100.000 euros y podrían haber penas de cárcel entre 6 meses y 2 años. Cuando hay gente que afirma que todo lo que hay ahora mismo son impuestos y que lo único que hacen es tributar de una manera brutal y abusiva, se refieren a cosas como esta. Si yo tengo una casa y se la quiero vender a un precio simbólico a un familiar mío o mis padres a mí o cualquiera, algún familiar o algún amigo, por el motivo que sea, Hacienda puede pensar que estás haciendo algo delictivo porque te quieres ahorrar unos impuestos y te puedes multar, incluso condenarte a la cárcel. Yo desconocía esto. Me ha sorprendido y por eso lo cuento aquí. Yo no sé si vosotros lo conocíais o si sabéis de alguna manera de cómo evitarlo. Yo entiendo que si haces un holding de expresa lo puedes evitar, pero para hacer eso tienes que tener un patrimonio muy grande porque lo haces que se cambie la titularidad del holding de una persona a otra y no se tributa. Pero si es a título personal de una persona con un nivel económico un poquito más humilde, como se dice vulgarmente, esto casi que no lo puedes evitar. Es decir, tienes que venderlo al mínimo que ellos te dicen, con esos porcentajes y una tabla que encuentras en la página de la Hacienda Pública. Si esto no es robar, yo ya no sé qué es esto. No sé qué pensáis vosotros. Si queréis dejarme algo en los comentarios, os leeré gustosamente.